¿Qué es la sociedad chilena de simulación? En la actualidad, los conflictos de interés que yo tengo que declarar son estos. Realizo un trabajo sin fin de lucro, siendo presidenta de la Sociedad Chilena de Simulación. Soy miembro del cuerpo que construye las preguntas para el examen de certificación de la Sociedad Americana de Simulación y soy miembro del equipo editorial de la revista Chilena de Enfermería, donde mi rol es ser un profesional de otra área dentro de una revista para que ella tenga un carácter interprofesional. Simulación interprofesional. Uno se imagina cómo llegar a hacerlo y probablemente piensa que puede ser difícil. Yo también me imagino que es difícil estar dos horas aquí medio sentado y medio en foge. Así que los quiero invitar a una sesión que va a ser interactiva y cuando diga algo de actividad, quiero que identifiquen a las personas que están alrededor para que conversen de a tres, no más que eso, en las tareas que vamos a ir proponiendo. Quiero que hablemos de tres cosas. Lo primero, las diferencias entre marcos de competencias profesionales y marcos de competencias interprofesionales. Y ahí les voy a proponer algunas cuestiones teóricas y teóricas administrativas que tienen que ver incluso con sus propios programas de certificación. Luego, quiero que vayamos hablando de cómo se hace una integración curricular. Y para esos dos puntos, vamos a usar un eje estructural de algo que se llama ADDIE. ADDIE. ¿Lo han escuchado? ¿Quién no lo ha escuchado nunca? Ya. Entonces, cuando aparezcan esas cosas, yo voy a decir, esto es ADDIE, que es una forma de construir currículum y de construir programas, para que la cosa tenga algo como concreto y práctico. Y finalmente, les voy a mostrar en qué estamos hoy, en el programa de simulación interprofesional, reconociendo que ese programa solo tiene profesiones y no tiene técnicos. Un marco de acreditación es lo que ustedes tienen en CONEAU. CONEAU es simil a lo que es el American Council of Graduate Medical Education para Norteamérica, o a lo que es en Chile, la SOFAMET. Es un grupo de personas expertas, con ciertas expertices, probablemente más hombres que mujeres, aunque en el Congreso sean las mujeres las que vienen a hacer el trabajo. Y ahí me revelo. Perdón, profesor, usted era el único médico, pero lo siento. No es agresión, es solo reivindicación. Y un grupo de personas que desde ese paradigma, que es un paradigma masculino igual, y que importa tenerla en mente porque va a importar a la hora de decir qué es importante y qué no, define ciertos estándares, criterios o formas en las que deberíamos hacer las cosas. Y eso en el fondo regula nuestra insistencia curricular, nuestros programas, nuestros objetivos y qué sigue. Yo me leí muy soberanamente, porque tampoco es que puse tanto énfasis en mirarlo, el de medicina. Y noté que el de acá tiene solo en el último cuadrito algo así como otras cosas que no son conocimiento. No dice eso, dice algo más serio y muy bien escrito, pero yo, que tengo mala memoria, lo voy a traducir así. Y ahí pone comunicación, y ahí pone creo liderazgo, pero no pone cómo sobrellevar la emoción de mi primer fracaso terapéutico. No pone cómo enfrentar que en el sistema laboral donde trabajo no tengo el resguardo de las horas que necesito para cuidarme, para cuidar bien. No pone cómo miro el futuro cuando vivimos en un ecosistema global, con calentamiento global, y donde yo ni siquiera me cuestiono cuántos insumos gasto, cuántos guantes estoy votando, y si eso en el fondo puede o no ser perjudicial para un proceso mayor, que es el de la sobrevida, a lo largo del tiempo. No pone un montón de cosas y tampoco pone el trabajo en equipo. Y no pone que yo aprenda de otras profesiones qué es lo que hace un financiólogo, o qué es lo que hace una enfermera. Y algo que parece tan ridículo, yo lo observo con los alumnos de medicina, cuando les digo, hagan simulación de zona 2. ¿Eso les suena? Imagínate que eres una enfermera. No me lo puedo imaginar porque mi papá es minero. Imagínate que eres un quinesiólogo. No me lo puedo imaginar porque en mi casa, mi mamá está siempre en la casa y mi papá maneja un camión. O sea, yo nunca he visto esas profesiones y me están pidiendo que yo juegue a cómo sí, sin saber qué es lo que hace. Y a lo mejor imaginándome qué es lo que es su actuar, pero sin entender qué hay en sus etos, quiénes son y cómo lo ponen enfrente. En general, cuando nosotros miramos los marcos de acreditación, enfatizan en contenidos. Son brutalmente enfáticos en contenidos. Y eso es una cuestión que se cuestiona respecto del financiamiento, respecto de los tiempos que uno permanece en los currículos, respecto de cuánto se acuerda de un montón de cosas que te torturaron, te hicieron perder años, te hicieron perder confianza, y a lo mejor no terminaste la carrera teniendo muchas capacidades, porque el currículo no me estaba enfatizado solo allí. De alguna forma te ponen a habilidades, pero las habilidades las centran en algo que tiene que ver con tu ser profesional técnico, no con tu ser profesional humano. Y por ahí nos perdemos. Y transforman la comunicación en un artilugio técnico, como si todos pudiéramos ensayar cómo nos comunicamos y qué se muestran resulta. Dicen que la comunicación es entrenable. Sí, pero no. También en el fondo hay que cuestionarse cómo uno tiene o no una intención de comunicar. Esto, que son los marcos de competencia, si ustedes se fijan, tienen a la izquierda este que es de enfermería, y lo provee de cualquier parte de una que hacen, son como todos más o menos iguales. ¡Ay, qué hice! Apagé la cosa. Ahora la van a mover. Nunca supe cómo se aprendía ni. Láser. Bueno, en el círculo celeste, todo lo que hay que saber, todo lo que hay que practicar, y todas las cosas en las que tengo que entrenarme. Los campos serían las áreas mediátricas, hospitalarias, intrapetelarias, no sé yo. Las áreas tienen que ver con el área profesional, de valores, pero de nuevo dentro de este espacio no estamos poniéndolo de interprofesional. En el de médicos, el cáncer es el mismo que mostró Peter. Decimos, bueno, para ser un experto médico tengo que tener seis pétalos. Ser profesional, eso muchos lo homologan a la ética, al actual ético. Ser comunicador, eso muchos lo homologan a comunicarse con el paciente o dentro del equipo. Ser colaborador y líder, que serían algunas herramientas que entran dentro del trabajo en equipo, pero desde una posición de yo mando y desde otra posición de yo colaboro, hacia los padres. Ser un promotor de la salud, donde vendrían las cosas de educación, y ser académico, o sea, educar, pero educar a pares, y mantener este espíritu. Y tampoco tiene aprendo de otras profesiones. Tampoco tiene aprendo interprofesionalmente. Y eso lleva, en el año 2011, a definir una cosa que se llama, en ese web, encuentro en la página web de esa asociación, que es la Asociación para la Educación Colaborativa Interprofesional. El IPS-IPEC. Aparece en el 2011 como un marco de competencias, que luego se revisa por un nuevo comité de expertos, igual que los currículos, en el 2016, y que ahora está en revisión a propósito de post-pandemia, volvemos a revisar, y por fin pasado, 6 años. En el 2016 al 2032, por ahí tocaba, hubo algún retraso y un avance. En el QR, de nuevo, está el link al IPS-IPEC. Y el IPS-IPEC, yo puse solo esa tabla, no para que la lean, sino que para mostrarles que tiene cuatro espacios. Y esos cuatro espacios parten de algo bien esencial, pero no dicho, que son los valores. Lo que el IPS-IPEC dice es que, independiente de que usted tenga que aprender algunas cosas de terapia física manual, si es quinesiólogo, o algunas cosas de bioquímica de los alimentos y nutricionista, o algunas cosas de administración de segura de fármacos y técnicas de administración de fármacos, si es enfermera, o algunas cosas de cómo ejercer el razonamiento diagnóstico principal y deliberativo hacia los diferenciales o hacia las complicaciones, si es médico, usted debiera actuar dentro de un equipo de salud con algo mucho más esencial y que sí es común, que son competencias centrales y que parten en sus valores y su ética. Y uno de los dominios de descriptores de cómo es el trabajo interprofesional son los valores y la ética. El segundo dominio son los roles y las responsabilidades. ¿Cuál es el rol de una enfermera cuando estamos pensando manejar a un paciente en un shock séptico? ¿Cuál es el rol de un quinesiólogo cuando estamos en el mismo espacio? ¿Cuál es el rol de un médico cuando estamos en el mismo espacio? ¿Y cuáles son las responsabilidades si el contexto es un hospital rural desde el cual tendrá que derivar o un hospital de alta complejidad o una UCI? ¿O una unidad de complejidad mayor? El siguiente dominio es la comunicación. Y el siguiente dominio es el trabajo en equipo. Pero incluso en el orden, los valores están arriba. Y las responsabilidades vienen después. Y yo apuesto mi cabeza a que muchos de nosotros no ponemos en perspectiva esos elementos cuando hacemos escenarios de simulación. Hacemos casos. Y a lo mejor hacemos contextos. Pero no necesariamente hablamos de valores. Nuestras culturas están influenciadas por lo que pasaba en nuestra economía en ese momento. Los que tenemos 55 en Chile, nos recordamos de un señor que se llamaba Ricardo. Los que tienen 35 en Chile, dicen para seguir hablando de eso. Mis valores y mi ética están influenciados por mi contexto. Yo me he querido sin celular. Los que tienen 35 tienen el celular como apéndice. Bueno, yo también he estado al duro. ¿Tu lógica y tu manera de construir valores dependen de dónde estabas situado? ¿Quién está de acuerdo con esa idea? ¿Depende de tu contexto? ¿Depende de tu formación? ¿O tus valores y tu ética son intrasables si tienes 35, 45, 55? ¿Tú crees que sí? Somos todos iguales. ¿Sí? ¿Y la sociedad cree lo mismo? Hablamos de médicos y médicas. Ahora voy a poner el mismo discurso 20 años atrás. Yo me paro de adelante cuando yo era chica y estaba en la universidad. Y el decano dice, médicos y médicas, que levanten la mano los que somos de 55 años o por ahí. ¿Escucharon eso en su discurso de grabación? Ellos y ellas, o escuchamos todos, doctores, hay una lógica social súper sutil, que hoy día nosotros la entendemos y la aceptamos. Pero la historia socialmente nos muestra que estos elementos de atención a la diversidad de género no existían en las culturas que nosotros teníamos. Atención a la diversidad de orientación sexual tampoco existían en las culturas que nosotros teníamos. Y entonces es muy natural que alguien viejo como yo, no como ustedes, que son todos jóvenes, pueda ser un poco más rígido en su manera de pensar y conversar con los alumnos respecto de tus roles y tus responsabilidades. Lo voy a contar desde una historia que una alumna de enfermería me dijo este año. Es que fuimos al municipio de... Y la enfermera nos retó porque no veníamos con moño. Porque no veníamos bien maquilladas. Como corresponde. Porque no veníamos con los labios correctamente puestos y porque usábamos pantalones. Y eso ocurrió este año en una universidad. ¿Son los mismos valores? No, porque le estoy entregando un valor a la imagen y al ser que culturalmente sí cambia a lo largo del tiempo. Quizás es el mismo valor no matar. Quizás es el mismo valor poner al paciente al centro. Pero no es el mismo valor cultural la aceptación de la diversidad. ¿Lo convenció, no? No. No quieren hablar, no. Vamos a pedirles entonces que equipos de tres o cuatro conversen respecto de sus lugares actuales. ¿Por qué para mí, y pongan un ejemplo concreto, ¿por qué para mí es importante hoy tener educación interprofesional en la universidad o en el centro de formación técnica o instituto técnico donde yo estoy trabajando? ¿Por qué para mí esto es importante? Da gusto. Entonces en este rato la idea es poner un poco en común. Veo unas cinco personas que quieran, cabujo con el micrófono. ¿Por qué usted cree que es necesario hacer educación interprofesional donde usted está? Hola. Bueno. ¿La conclusión? Como tú digas, si quiere creerlo. Bueno, feliz. Consideramos que es impostergable, ya que no se puede revisar un proceso o simular un proceso de atención en una instancia de formación o en un proceso laboral sin la concurrencia de otros roles profesionales, ya que el accionar y despliegue de competencias disciplinares están condicionadas y determinadas por otros. Chuper. Me voy a quedar con esa última parte, que suena así como el germen que tiene uno de la mamá profesora. Entonces, el desplegar estas competencias profesionales que yo tengo, ¿no es cierto?, como mi trabajo genuino, auténtico, es con un equipo, solo se despliega si yo estoy con ese equipo. Ahí hay un acierto y hay una crítica implícita cuando yo hago evaluaciones como sí, porque esas evaluaciones como sí son un juego como sí y no necesariamente son evaluaciones auténticas. ¿Les hace sentido que el desplegar la competencia genuina requiere el trabajo en equipo me obliga a entrenar interprofesionalmente? ¿Sí? Que levanten la mano los que piensan que eso está bien. Levanto mi mano y levantan todas las manos. Yo no pienso eso. Sí pienso eso. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Y quién sigue después? Dale. Vamos a ver que voy a tomar el pleno. Bueno, nosotros pusimos que por ejemplo cada profesional cumple un rol y es importante la formación interprofesional para poder llegar a brindar en grupo o en equipo una calidad de atención del paciente y avistar lo que son las vínculas de poderes. Mira, se puso desde el rol y desde el poder. Me gusta. ¿Usted forma enfermera, médico, técnico? Muy bien. Estamos todos en ese mismo ciclo. Una de las cosas que jugamos a en las simulaciones interprofesionales es háblale en voz alta a alguien que tiene autoridad sobre ti para hacerle ver que cometió un error. ¿Han jugado a eso? Algunos sí. Y cuando uno le dice a una alumna de enfermería, pero cuestiona el médico en una simulación interprofesional que es bien liviana y en la cual el médico viene, revisa unos exámenes, que esto es la semana pasada, revisa los exámenes y pese a que tenía la indicación de, ah, con este laboratorio renal suspenderle la endometasina al neonato. Nuestro alumno se equivocó, no dijo eso, se le olvidó, se fue. Y la alumna de enfermería que sabía que no debía administrarla en esa condición, no le levantó la voz para decirle, mejor no se la administremos porque va a ser un poco inseguro. Lo que tú me dices es, desde el rol y desde la responsabilidad, ese escenario me permite ejercitar este choque cultural de los de 35 hacia los de 55, porque el de 35 te va a levantar la mano y te va a decir que usted ha equivocado. Pero el profe más viejo le va a mirar como, ¿y usted quién se cree que me viene a decir algo a mí? Soy insolente. O chiquillo de moleca, lo que sea, depende de cómo le digan a uno. El cuestionamiento de los roles tiene que ver, o el entrenamiento de los roles tiene que ver con entender las distancias de poder, las distancias de autoridad y ayudarte a ejercitar. ¿Cómo? Siguiendo líneas de mando, porque no hay que negarlas, respetando el rol del otro, desde tu rol usar tu voz para promover un mejor trabajo. ¿Les parece sensato? No es tan fácil, uno dice, lo vamos a hacer, y los alumnos naturalmente lo que dicen es, pero es que él debió haberme dicho esto, ¿cierto? Pero si estaba dormido, o estaba extraído y no te lo dijo, la indomentación de igual no había que administrarse la leonatura. Aunque tuviera el ductus, por el otro riesgo no había que dársela, y aquí nos equivocamos todos. Súper. Profesor. Hola. Sí. Ah, allá al fondo y luego... Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acá este grupo está conformado por una actriz, licenciado en la enfermería y pedagoga. Bueno, llegamos a la conclusión, partiendo del hecho de que es muy importante el trabajo en equipo, y con más razón el desarrollo de una formación interprofesional. En primera instancia nos enfocamos en el hecho del paciente, que por muchos años el paciente era la patología, no era un ser humano. El paciente era el hígado de la cama 15, el riñón de la cama 22, y no se lo miraba en su entorno, de forma holística. Yo creo que este avance, el hecho de trabajar con otros profesionales, apunta al cuidado completo del paciente, brindándole la seguridad, que es a lo que todos apuntamos. Y la conclusión es esa, que es muy importante el trabajo en equipo, y a la vez reconocer el límite que podemos tener, y reconocer el hecho de que necesitamos ayuda de otro, por el bien del paciente. Como acá me está diciendo, la fusión de las distintas profesiones. A veces, muchas gracias, a veces en una situación en que un paciente siente poca empatía con un profesional, con el otro sí tiene un vínculo, porque el vínculo sigue siendo humano. En otros contextos ocurre que el paciente viene él con su familia, y la familia en el fondo pretende gobernar lo que el paciente debiese conducir. Eso lo observamos en los adolescentes, lo observamos también en los adultos mayores que empiezan a tener ciertos grados de demencia, y hay profesiones que comprenden mucho más cómo respetar la voz del paciente, y otras que no. Los médicos usualmente vamos a recoger la información, venga de donde venga, usamos las fuentes de información para llegar a un diagnóstico, y luego establecer ciertas medidas, y es mucho más usual que una enfermera de atención primaria esté más atenta en esta dinámica familiar, esta hija está comiéndose toda la conversación, y no está dejando que la señora tenga su propia voz cuando solo tiene algunos olvidos, y nos estamos olvidando de, en ese dúo, sigue siendo el paciente este y no el otro. Y eso a veces emerge desde, una profesión lo entiende desde una forma de cuidado más humanizado, y otra lo entiende más desde un cuidado más cognitivo, más técnico. Y eso es válido, es necesario, pero nos apoyamos en esa resolución, desde ese aprendizaje. Ahora sí, profesor o profesora, le quitaron el micrófono, mire. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos cuatro enfermeros, y llegamos a la conclusión que la formación inter-regres profesional es importante porque nos permite formarnos en situaciones de manera segura y realista, promoviendo la comunicación efectiva, la toma de decisiones conjuntas, y el aprendizaje mutuo entre diferentes profesionales y la salud, mejorando así la calidad de atención y los resultados para los pacientes. Un poco lo que debatimos es que pertenecemos a una universidad, a una facultad de ciencias de la salud, donde está la carrera de medicina y licenciatura en enfermería, y muchas veces tenemos contenidos que son en espejo, que por ahí se nos podríamos integrar como docentes, se podría dar una sola vez en ambas carreras, pero bueno, me parece esto la importancia desde la formación de poder integrarnos, porque después en la práctica trabajamos todos juntos. Súper. Y de nuevo, ¿no es cierto? Como en la práctica vamos a hacer esto todos juntos y el trabajo finalmente para ser auténtico debiese ser enseñado y medido de la misma forma, vamos a llevarlo a que es necesario. Levanten la mano todos los que están de acuerdo con que es necesario. Ok. Ahora sí puedo levantar mi mano porque si la levanto yo primero, después hago ciertos defectos y el humo me renda porque dice, no, no, levanten la mano tuya, ya lo entendí. Levanten la mano quien diga que eso es factible hoy. Levanten la mano quien diga que, aún siendo factible, es difícil. Ya, perfecto. Vamos hablando de cosas distintas. Sabemos que es necesario, pero de ahí tenemos que llevarlo a lo factible. ¿Por qué es necesaria? Ya hemos dicho distintas razones y lo que han hecho es la A del modelo de A. Conversar entre personas que son expertas, actores, representantes de los pacientes, enfermeras, representantes de la enfermería, técnicos o personas que educan a técnicos. Cuando yo digo técnico, digo técnico en laboratorio, técnico de enfermería, técnico de asistencia dental. Así, en el fondo, lo conocemos en Chile y me refiero a estas personas que probablemente son las que están al lado de un paciente en sala y se dan mucho más cuenta de un paciente que está en deterioro antes de que los demás lo veamos porque ellos están ahí. Los van a limpiar y al limpiarlos les tocan la piel y les sienten el cambio en la piel que nosotros no miramos porque no los tocamos con tanta frecuencia. La A, que es el análisis, debe venir de distintas fuentes y las fuentes tienen que ver con cómo son mi currículum, tienen que ver con cómo es mi sociedad, tienen que ver con cuáles son los fenómenos culturales, tienen que ver también con cuáles son los medios y uno debiese contestarse a estas preguntas. ¿Creemos que es importante? Sí. ¿Hay evidencia de que esto es útil? Habrá que buscarlo. ¿Creemos que es factible? Es parte de la A porque si no lleva a esta forma en un quejumbroso, eterno, de que esto debería ser, pero si no hay como llegar a la luna, no se va a la luna. Uno hace lo que puede con las medidas que tiene. Bien, vamos a pasar a lo que sigue. Después de eso, uno contesta la siguiente pregunta. Primero, contestan la A, ¿desde dónde? Y para fundamentar la A, yo lo devolvería a busquen ese QR que les pasé del IPEC, porque las competencias interprofesionales no son el caso complejo. Para crear casos interprofesionales tengo que pensar cómo genera una propuesta donde tú conversas de tus valores, cómo genera una propuesta donde ustedes hablen de sus responsabilidades, cómo genera una propuesta donde se despliegue el trabajo en equipo para todos y las voces de todos se puedan escuchar. Por lo tanto, tienen que moverse un poco más allá de lo que Conea, dice para la carrera 1, 2 y 3 y entrar a un marco de competencia interprofesional, el global que más se ocupa es este, IPEC, 2016-2023. Para más remates eso hasta inventaron una pauta de evaluación del trabajo de profesional, de ahí se las voy a mostrar. Definido que lo necesitan, analizado cuáles son los medios, recién pasaron a otra etapa, que es cómo lo integro. Y ahí viene la pregunta difícil y qué bueno que dijiste integrar los cursos. Yo tuve una experiencia de hacer un curso de fisiología el año 2002, común para odontólogos y para médicos. Fue un desastre. Fue un desastre. Y vivo ahora en un curso donde existe, en una universidad donde hay un curso que se llama Procesos Biológicos que es común para quinesiólogos, enfermeras y nutricionistas. Otro desastre y lo vamos a cambiar. Y la razón tiene que ver con que el paso uno es construir el qué. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol? Y cuál es tu rol? Y como los roles no son iguales, si yo tiendo a cursos comunes en ciencias básicas estoy castigando a alguien. Estoy enseñándole demasiada bioquímica al quinesiólogo, que no le importa. Mucha física a la nutricionista, que no le sirve. ¿Me siguen en el punto? Parece un sueño fácil, integremos en ciencias básicas y yo, que he visto esto fallar tres veces, la vacana es esto. Porque es muy difícil hacer que alguien que tiene que administrar un medicamento comprenda que la anatomía de la vida aérea es algo crucial para su desempeño. Hay que poner los elementos propios en cada lugar. Entonces, la pregunta de quién tengo que enseñarle a cada uno se contesta primero y ahí uno sí va a encontrar que hay ciertos elementos que son propios de cómo haces tu procedimiento, cada uno hace los procedimientos, las técnicas kinésicas que corresponden para el manejo del hombro doloroso no le interesa a una enfermera, nada que se vea. Tampoco le interesa a un médico, uno las quiere derivar nomás y que las haga otra. El ser experto en evaluar a un paciente que tiene hombro doloroso y realizarle una técnica y comprender tengo que adecuar porque estoy gatillando dolor en el paciente y voy a tener que tomar otra decisión terapéutica solo le corresponde al quineciótico, no le corresponde a los demás. Entonces, existe en los niveles básicos y en los niveles intermedios una necesidad muy clara de formar los separados en el qué son, en el qué hace cada uno porque si no cuando los pones en una quehacer interprofesional donde van a estar expuestos se sienten avergonzados se sienten inseguros se sienten incapaces y tú amplificas los prejuicios los médicos son así las enfermeras son así y a los técnicos mejor me hablamos con ellos y la lógica de construir patrones comunes cansa súper bien con la comunicación con el paciente la comunicación con el paciente sobre todo en este modelo de comunicación centrada en lo que el paciente necesita te obliga a tres pasos curriculares uno empatía y eso es una habilidad común dos habilidades de entrevista clínica recoger información de manera juiciosa para establecer un diagnóstico y tres habilidades de recoger validar y dar sentido a lo que el paciente cree de su propia realidad y entonces todos los ejercicios de comunicación que uno pueda hacer también podría encontrar pautas de evaluación que son comunes y que son aplicables en el campo clínico y por lo tanto generar un elemento de transferencia en los currículum que nosotros armamos las simulaciones interprofesionales lo aplican en los niveles iniciales ¿se fijan en esa línea? cada uno construye lo suyo y en los niveles intermedios y avanzados ahí ponemos los énfasis ahora que tú ya sabes esto podemos ponerte a trabajar juntos ¿me siguen? sí excepto en la comunicación en la comunicación podemos hablar de la empatía con el dolor de manera universal y eso se puede situar en cursos muy iniciales se puede situar no solo desde la simulación desde el arte desde los relatos desde el cine que son estrategias más baratas perdón la paciente sin laura si vamos a llevar a un paciente simulado para hacer muchas simulaciones con paciente simulado tenemos que pagar ese recurso hacerlo desde el relato hacerlo desde tu propia vivencia hacerlo desde la construcción tuya de tu emoción puede ayudar a sensibilizar en otros momentos desde el primer año no sé yo creo que los alumnos llegan no sé no sé si les pasa eso a ustedes pero llegan inseguros llegan con dudas llegan pensando es que yo no es la carrera que quiero quiero irme a otra hay muchos elementos que tienen que ver con su factor psicológico emocional que hacen un poco complejo partir esto desde 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 el primer año yo sinceramente creo que salvo algunas acciones relacionadas con el sentimiento emoción o vínculo con el paciente y el RCP tiene razón partimos antes con cosas propias y luego los vamos juntando en algunos otros momentos cuatro más o menos ese es el lugar donde hacemos cómo hacemos esto cómo lo formamos la verdad es que depende depende de lo que queramos formar si queremos formar comunicación vamos a usar un paciente simulado si queremos enseñar algún procedimiento usamos un simulador si queremos usar un razonamiento clínico nos sale más costo efectivo usar pantallas o simuladores de pantalla o algunos otros medios entonces quiero pedirles ahora de nuevo que desordenen sus sillas porque nos vamos a activar y conversen sobre qué cosas en los niveles iniciales tienen que construir para llegar a ser una buena simulación interprofesional ¿qué necesito? yo ojalá para que tengan una mezclita ¿qué necesito construir en esos niveles iniciales para que mis alumnos lleguen a una buena simulación interprofesional? ¿qué simular y cómo hacerlo para preparar a estos alumnos para la simulación interprofesional? así como de la foto ¿no? hay un grupo para ir ya gracias buenas tardes bueno acá en nuestro grupo estamos de diferentes profesiones de transmedicos quinesiólogos enfermeros de diferentes puntos de la Argentina y una experiencia que nosotros tuvimos haciendo una simulación interprofesional fue de comunicación con estudiantes de enfermería quinesiología y medicina donde le dimos un caso común donde el médico en su rueda tenía que comunicar la mala noticia el enfermero le iba a decir bueno el caso era una lesión pédula espinal irreversible el médico le comunicaba esta mala noticia el enfermero le decía cuáles van a ser los cuidados por ejemplo de baño en cama vestido y desvestido y los cuidados de la sonda y el quinesiólogos le iba a decir lo de la rehabilitación la verdad que fueron 10 estudiantes de cada una de las carreras que no se conocían y a lo que nosotros nos impactó mucho como docentes fueron dos cosas primero que fue una decisión de un grupo docente que nos estamos formando en simulación tres docentes de medicina dos de enfermería dos de quinesio que dijimos bueno vamos a hacer esto vamos a probarlo que tal nos sale y bueno fue una muy buena experiencia y estamos encantados de seguir haciéndolo y lo otro fue el antes el antes eran ambos de diferentes colores todos los médicos juntos todos los quinesiólogos juntos todos los enfermeros juntos el post simulación la foto eran ambos mezclados logramos que se integren que personas que no se conocían y los querían logramos trabajar en equipo y logramos escucharse y ver ah no sabía que ese era tu rol ah no sabía que el enfermero hacía eso no sabía que el quinesio lo hacía eso entonces fue una gran super y yo creo que eso muchas gracias por el ejemplo eso nos lleva también a que cada uno antes de llegar tuvo que saber que es una sección medular como afecta el cuidado de enfermería que implica para efecto del manejo de no sé la sonda o que se yo otro tipo de cuestiones como le genero al paciente información respecto de como es su vida de aquí en adelante como le genero al paciente un vínculo social con este equipo que va a seguir estando aquí porque esto no se termina una sección medular es para siempre como en el fondo y ahí me gustaría poner también el punto comenzamos este camino de alfabetización del paciente para que aprenda cosas que no sabía y ahora va a tener que ser experto en esto me estoy acoplando no sé cómo y cómo empodero también al paciente para que genere adaptabilidades a esta vida con la que va a convivir y cómo eventualmente me meto en su cuidado familiar en cómo organizar un matrimonio con un papá así cosas que a la gente le ocurren que uno mira como curioso que no lo vencemos curioso que no nos metamos en esto muchas gracias nosotros lo que habíamos planteado acá básicamente era que contestando a las preguntas que es qué simular y cómo hacerla por ahí me salía cómo lo podemos hacer creo que es importante entender que cada uno de los futuros profesionales sepan las competencias que tienen dentro de su profesión entonces están seguros que nosotros dentro de la carrera le dimos una capacidad o sea lo formamos con competencias que son aptas para después que corran en el escenario clínico donde van a trabajar con diferentes profesionales para qué porque lo que puede llegar a suceder es que van a haber participantes que van a estar mucho más seguros y otros puede ser que no estén tan seguros entonces su desempeño va a estar digamos limitado por ejemplo si hacemos un escenario de RCP avanzado donde tenemos el médico el kinesiólogo el enfermero entender bien que los enfermeros entiendan bien las competencias que tienen que saber en RCP avanzado del kinesiólogo y el enfermero para que cada uno ponga la importancia de su profesión y que tenga ese rol y que esté seguro del rol que va a cumplir para que después pueda discutir con todo su tipo de trabajo y realizar mejor esta formación interprofesional creo gracias y ahí en el fondo donde tú nos llevas es que probablemente los objetivos tienen de nuevo que ver con los goles y no tienen que ver con la señora María que a menos de lo que decía el compañero si vamos a un equipo se supone que vamos a la suma de distintas restricciones ¿verdad? yo creo que tiene que traer juego en esta formación interpersonal otras cosas que a veces no lo vemos arruzado valores como la ética el respeto la responsabilidad el compromiso la identidad con el otro el respeto con la profesión del otro y una de las cosas que me parece a mí fundamental que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar en un equipo es de pronto una unidad de criterios si yo por ejemplo estoy en un equipo donde tengo preparados médicos con el modelo biologista obviamente nunca me van a respetar la formación de un enfermero cualquiera sea su formación porque conozco muchísimos profesionales con este paradigma biologista es decir el enfermero es el caso de derecho del médico me parece que eso es obsoleto y uno como enfermero me enseña justamente otras cosas que el enfermero tiene un rol de autonomía de responsabilidad y de respeto también por la formación del otro y lo que hay que tener en cuenta más variables que el conocimiento que cada una de nuestras profesiones aporta y como profesor me sumo a eso y me sumo en el fondo al rol de la responsabilidad y el conocimiento profesional pero también el conocimiento humano porque en la educación interprofesional finalmente estamos hablando de educación entre personas y de valorar el aporte de todas las personas ¿no nos queda otro comentario? bien ellos ¿quiere decir algo cortito? cortito y ya nada más para pasar a otro ¿no? ¿o sigo? bien hay un lo que hemos conversado está en un texto es de libre acceso y tiene que ver con cómo uno hace esto uno normalmente parte diciendo ¿cuál es mi perfil de egreso? ahí tengo el campo laboral esto es lo que quiero después miro mi resultado de aprendizaje si tengo mi matriz formulada en competencia si la tengo formulada en objetivo entonces miraré cuáles son los objetivos de aprendizaje al final eso es una cuestión semántica usted le quiere poner objetivo, resultado y los dos van a salir atendiendo pacientes igual así que retiremos hondo eso es para ponerlo en el papel y en la realidad ejercemos la misma profesión aproveche de reflejar en sus resultados de aprendizaje los valores de su institución y ahí su jefe lo va a querer más y le va a preguntar por qué usa las competencias sello algo más de presupuesto o permiso para ir a un congreso no sé una de la otra y conozca las competencias que se desarrolla con simulación y plásmelas en sus resultados de aprendizaje y lo que uno está haciendo al contestar esas preguntas es contestar cómo diseño y cómo voy a desarrollar esto ahora no los pienso hacer participar voy a hablar esto es una simulación interprofesional ahí hay una médica hay un técnico hay una alumna de enfermería y hay otra técnico evaluando al equipo la que está aquí es una técnica es RCP es RCP en el contexto de una unidad de atención de endoscopía así que es un RCP particular donde el paciente cayó en paro después de una insuficiencia respiratoria por la inducción y porque estaba negrito ese era el caso en el que estábamos en esto nosotros en el debriefing podríamos hablar de esos determinantes que son todos biológicos y que son todos relacionados con el cómo hemos ido entendiendo qué y cómo enseñar cómo vamos articulando este camino conducimos entonces todos el viaje de que les enseñamos de la técnica en el caso de un parto todas las cosas que hay que hacer en un parto en el caso de una vía aérea todo lo que hay que hacer en una vía aérea y aquí hay un punto que nunca ponemos en la perspectiva en actividades de formación que evaluamos de alguna forma aquí empiezo porque hablo yo porque a mí me gusta se apuestan a estar evaluando y evaluar con pauta porque creo que en el fondo si no hay una pauta para alumnos es difícil navegar a través de algo curioso y uno en la ciudad y aprendió que no tiene que saber si los caminos tiene que tener ¿qué? Waze o un Bull Mars uno no se aprende en las calles y también tu ubicación por favor comparte pero no se ve y con eso uno llega al otro lugar y esto es lo mismo Peter lo dijo los estudiantes regulan la forma de aprender depende de cómo sea tu pauta ¿cuántos de ustedes tienen una pauta para evaluar la mente profesional? que hable de valores que hable de roles y que hable de responsabilidades gracias por levantar la mano que hay una compañera a la cual le pueden copiar porque tiene la pauta nosotros ponemos dentro de esta perspectiva varias cosas que tienen que ver con el relato esto se configuró con la letra muy grande y decimos vamos a formar a los instructores en un montón de cosas hablamos de una cuestión que se llama Zonas no les saqué tantas fotos porque sirve para una sola cosa que fue construida por un hospital de alta complejidad en Estados Unidos donde el 80% de las cosas que hacen es atender pacientes muy muy críticos y por lo tanto ellos construyeron ese concepto no para un hospital rural no no para atención primaria no no para el cuidado de pacientes postrados o para cuidados paliativos no lo construyeron para UCI para pabellón los que construyeron este paper cuando uno lo busca buclea y se pone ñoño y lo empieza a mirar son personas que están en una UCI y que operaron a un paciente punto por eso entienden las zonas de esta forma y por eso la ropa de las zonas no calza con toda la educación interprofesional que hacemos en todos los contextos calza súper bien con la educación interprofesional que hace el profesor Pinker con la que hace alguien en la UCI con la que hace alguien en Pabellón pero nunca va a calzar con las otras que son de dimensión humana porque no está construida para eso así que voy a dejar de hablar de esa tercera porque sirve para un espacio y no para todos dije que no lo iba a dejar hablar ¿qué necesitamos para implementar simulaciones para la formación interprofesional? eso es súper importante ese serendipio se lo presento desde la Sociedad Chilena de Simulación nos acompaña necesitamos formar instructores y necesitamos formar dos puntos yo tengo que formar a mi nutricionista con mi quinesiólogo con mi enfermera y con mi madre para lograr en el fondo un patrón común que tenga que ver con conceptos ¿cómo vamos a abordar la seguridad psicológica? siempre es nuestro mantra eso primero la seguridad psicológica y después lo que hacemos es algo bien simple que es usar una forma de indagación simple que nos permita ver la superficie y usar un checklist eso es mirar un procedimiento y complementarla con otra forma de indagación que nos permita mirar que debajo hay otra realidad y a eso le llamamos debriefing en esa lógica nuestra forma de construir esto es una formación básica que administramos súper simple cada uno de ustedes que quiere hacer esto se mete a esto estos son los códigos léanse todas las cuestiones que están ahí vean los videos formación básica en línea el que quiere quiere y el que no y después vengan a un taller práctico y partimos enseñando una forma de debriefing que es simple inductiva y que efectivamente nos permite que las personas pasen rápido a ganar ciertos elementos de autonomía que tiene ese contexto y lo hacemos con talleres en los talleres tienen de a doce doce que hacen esto doce que hacen aquí doce que hacen allá porque entendemos que para lograr una buena educación interprofesional estamos rompiendo la tradición de la simulación en la tradición de la simulación asa simple feedback comunico mire corriente que es fácil de hacer o micro debriefing que es fácil de hacer yo lo que quiero es con un checklist decirte a ti reproduce esto entrenamiento de procedimiento ahí que logro saber si tú estás haciendo las cosas bien y tú también logras saber si estás haciendo las cosas bien y eso es bueno porque te da tranquilidad y te da libertad y te genera autonomía y generas un cambio que es incremental porque pasas de primero a segundo y vas ganando seguridad y es bueno pero es simple luego necesito reorganizar tu cabeza para que empieces a apreciar las cosas de manera distinta y salgas de esa competencia rígida y estricta a esta idea que Peter nos propuso de soy capaz de ir más allá y para eso es el debriefing que es más difícil de hacer porque uno tiende a ser inductivo uno tiende a decirle te equivocaste no lo hagas así hazlo de esta otra forma uno tiende a dar una recomendación y no a dejar que la reflexión ocurra y eso es cultural depende de cómo nos guiaran y depende de cómo nos hemos ido formando y no es pecaminoso no estamos reproduciendo un patrón y es necesario sí porque si no aprendo el ABC y no me sacan las rueditas de la bicicleta no puedo andar en bicicleta el paso uno es necesario sí tengo que seguir haciendo firma el inductivo sí tengo que acelerar esa asa simple de pensamiento y asa simple significa yo te digo asa simple de aquí para allá una asa en el debriefing lo que yo busco es ¿qué pensaste tú? tú me dices ¿qué pensaste? y luego vamos llenando o reconfigurando el pensamiento son dos asas es ese ir y venir en el debriefing interprofesional como yo aprendo de tu rol y tú aprendes de mi rol que han sido socialmente construidos por años por separado lo que nos puede ocurrir es que vamos a revolucionar el mundo la gente va a escuchar esto y van a decir por qué le he invitado lo que va a ocurrir es que vamos a poner contradicciones en el modelo sí lo que va a ocurrir es que vamos a decir oye ¿sabes que estos patrones de conducta podrían ser mejores? ojalá cambiemos el lenguaje y no digamos están mal podríamos optimizarlo lo que vamos a poner es ¿estamos seguros que esta forma que definimos como éxito es la que buscamos o podríamos tener otra? vamos a cuestionar si nuestro sistema de yo me formo así yo me formo así y trabajamos de esta forma puede o no puede ser perfectible eso es lo que estamos buscando estamos buscando un cambio que sea en asadrible yo te pregunto tú reflexionas y el impacto es para afuera es hacia otro lugar va hacia otro nivel de transformación vamos a pensar en cómo reinventar y cómo crear porque vamos a cuestionar los roles eso es lo que vamos a hacer y eso requiere profesores que lo entiendan y profesores que lo aprecien profesores que no se pongan en esa postura de esto es así sino que tengan esa postura que ustedes tenían cuando eran niños y abrían los ojos y decían oh que lindo que bueno el juguete que me están regalando que bueno que me voy a retirar y me van a vender ustedes necesitan volver a esa posición de me maravillo de lo que tú podrías hacer porque lo que tú hiciste como profesional cambiando la forma en que el sistema sanitario es ellos lo van a hacer por ti hacia un futuro más grande y ese switch hay que ponérselo uno como docente la simulación interprofesional no es para cumplir un check es para maravillarse con lo que están reflexionando como nos dijo la doctora o la colega que ni siquiera la pregunta es una nosotros usamos eso porque es simple nomás y porque gratis la tarjeta eso es una cosa que uno puede usar en la implementación el factor clave son tus docentes y para lo interprofesional tienen que tener esa comprensión yo lo vengo a enseñar vengo a reflexionar contigo y vengo a pensar ¿cómo lo hemos resuelto nosotros? desde lo que a mí me gusta pautas nosotros fuimos poniendo pautas para medir estos ejes de competencia en los procedimientos la pauta de vía aérea en el experto profesional una pauta de relacionamiento clínico-medio que inventamos en el fondo para poder desarrollar todos los casos igual en la comunicación trabajo en equipo y manejo de crisis pautas que son comunes y que por política hemos buscado en hospitales si hay un hospital que creó una pauta que funciona en un hospital yo me voy a leer ese paper y voy a tratar de llevármelo al público desde hace muchos años la razón lo que estoy preparando para eso no necesito inventar una pauta que venga de personas que estamos en la docencia y que dejamos la clínica tiene que ser de personas que están hoy día dentro del ámbito clínico y en todas ellas yo defino niveles de logro y confluyen hacia el final uso medios digitales para poder quedarme con los datos y para poder evaluar y también para que los alumnos tengan un feedback asociado les permito a ellos darse retroalimentación y nos enfocamos en la partida en esto partimos con comunicación tal como ustedes plantearon nuestro primer punto interprofesional es hablar desde la comunicación y el centro en el paciente usamos ese instrumento que se llama communication assessment tool que lo sacamos del sistema canadiense de salud años atrás que tiene 14 descriptores y por lo tanto yo se lo puedo pasar a mis pacientes simulados y ellos evalúan en los bosques lo tomamos y lo llevamos a enfermería y las enfermeras lo validaron para sus contextos y lo llevamos a kinesiología y los kinesiólogos lo validaron para sus contextos por lo tanto lo ocupan en todas las profesiones igual porque habla de me respetó me escuchó me permitió hacerle preguntas me dejó hacer aquí me dejó hacer allá tiene solo 14 ítems lo cual lo hace aplicable y como la universidad tiene un policlínico de atención docente los pacientes en el policlínico evalúan por lo mismo por lo tanto la unidad de evaluación es coherente desde la sala de simulación a la ECOE a la sala con el paciente y no tomamos una decisión con una pauta las juntamos las guardamos en una carpeta o las corcheteas y se las paso a los alumnos y cuando tengo suficientes eso va a notar porque puede que con un paciente yo me lleve mal y que a ese paciente no lo entienda pero al otro sí porque puede que hoy día yo no esté bien pero mañana sí entonces la comunicación es algo que no miramos en un mismo sitio pero hemos logrado moverla a todos estos lugares de la misma forma así se ve el instrumento ahí está el QR del paper si alguien lo quiere mirar es gratuito solo hay que mantener abajo que es de Gregory Macul que es el que lo creó y ya está de hecho nosotros lo tenemos puesto en una base de Solvimón entonces cuando alguien lo contesta queda todo y estamos funcionando en medir trayectorias académicas desde la acumulación de estos asuntos por cada alumno sabemos que cuando uno trata en una escala de 40 ítems de hacer que dos personas estén de acuerdo la probabilidad es cero entonces lo otro que buscamos en los instrumentos es que sean cortos porque eso nos permite con mayor facilidad entrenar a las personas para que tiendan a evaluar de la misma manera eso no tiene que ver con una pauta en específico sino que habla de esta cuestión de la exhaustividad en los instrumentos a veces no es tan buena porque te hace perder precisión ¿qué hacemos hoy? ¿y dónde estamos hoy? aquí es alguna disimulación interprofesional que ocurre en el cuarto año de enfermería y en el quinto año de medicina donde coexisten estos dos estudiantes porque es una simulación de un hospital un grupo de alumnos se organiza con la siguiente premisa ustedes tienen que atender el hospital de los Vilos el hospital de los Vilos queda a 200 kilómetros de los dos sitios de los tres sitios de derivación más cercanos por lo tanto mucha patología la tienen que resolver ellos ha ocurrido que es enero y como enero la gente se fue de vacaciones y ustedes son los que están en el turno les vamos a dar 20 minutos para que organizen esta cuestión estar en la residencia organizen su turno decidan quién va a hacer qué y no les damos más indicaciones ustedes se organizan y nos vamos en dos simulaciones alguien ha definido tú eres el jefe de tu en todas las demás no ha habido jefe de tu una cosa bien ridícula pero que uno dice no le hemos enseñado que esta cuestión funciona con jefe bueno ahí está una vez organizados los alumnos entran a atender a estos pacientes en estas unidades y lo que tienden a hacer es yo atiendo al paciente que me tocó y no al que está al lado y en realidad el problema que nosotros hemos planteado es que los tres pacientes pertenecen a la misma familia y luego vamos a conversar de cuál fue la realidad de esa familia porque dentro del deep-deafing hay un minuto en que la madre que está dentro del espacio y que tuvo que trabajar para los tres casos viene a conversar con el equipo a plantear alguna situación dentro del espacio del deep-deafing la simulación nos lleva al punto de que podemos usarla para entender acciones humanas y para mejorar procesos la podemos usar para ganar comprensión de sistemas y tratamos de llegar a ese lugar y en este proyecto de simulación interprofesional que estamos haciendo nos robamos una pauta que antes usamos en el hospital que es la pauta de evaluación del trabajo en equipo en urgencias team creada por Cooper el año no me acuerdo cuánto y que cumple el mismo atributo 14 descriptores porque yo hago siempre lo mismo si soy floca ¿para qué voy a validar una escala más larga? que me hago estagnóstico que tengo más ena así que hagamos un corte y busquemos una más simple pero además porque sé que mientras más descriptores tu tendencia al error es mayor no es más precisa es exhaustiva la calcari cántice es buenísima para enseñarte qué es lo que tienes que hacer pero no para medirlo es para ayudarte a avanzar pero no para ayudar a precisar el diagnóstico porque no logras concordancia eso es un mantra en educación perdón en psicometría con escalas en salud sí lo es todos los minimens las escalas de valoración geriátrica todas son cortas y son cortas para que sean aplicables y para que exista precisión porque si no el error humano te come todo eso que lo sabemos de la escala hay que llevarlo a la medición igual el segundo mantra eso fue creado en clínica y lo trajimos para acá y el tercer mantra es si alguien lo validó no lo valides tú porque ya está hecho garantía hacemos el digrifing así son tres digrifing porque yo que soy la más vieja no me pongo en la foto para que la gente no me vea o que además me veo no, no, yo les dije eso pero además necesito enseñarle a mi gente joven cómo ir ejercitando estas cuestiones entonces un senior con dos personas jóvenes una de una profesión arriba está Paulina la que está con el delantal blanco y la que está con Parca porque hacía mucho frío es Scarlett que ella es médica y los dos haciendo el debriefing de lo que ocurrió en la interacción con los alumnos de las profesiones juntos dentro del mismo espacio hacia acá donde estoy yo está el video y ellos están conversando de algo en actitudes de conversación de relación y qué sé yo y esto que se llama follow the leader significa alguien parte y tenemos un acuerdo partes tú luego sigues tú y los objetivos de esta área los vas a poner tú yo voy en la tercera y solo me pongo adelante si veo que algo en el clima de los alumnos huele a peligro ¿conoceré esa canción de la Miriam Hernández? si veo algo peligroso en el clima rompo la modalidad follow the leader porque no quiero insegurizar a mis constructores y no sé cómo explicarlo no me he equivocado la chiquilla siempre dice que bueno que bueno que bueno que no hiciste tú y que no fuimos nosotros uno canta cuando el alumno parte el debriefing diciendo así sí yo estoy incómoda listo y ahí ya tú sabes que en el fondo eso viene de una forma curiosa la estructura de cómo guías el debriefing es importante sí pero lo primero es la seguridad de todos de tus instructores de los alumnos también este es el instrumento IPEC cuántos descriptores tiene no más de 14 porque en el fondo la cuestión es exactamente la misma lógica y tiene que ver con cuánto perdón este es el CTM para la evaluación de la experiencia de simulación y en el CTM pusimos unas descriptores interprofesionales que tienen que ver con cuánto me desafía que entendí en el debriefing y además agregamos este y ahí sí este no tiene más de 14 esta es la pauta IPEC que crearon ellos para el 2023 la que sale en la recomendación del instrumento del QR que les mostré al comienzo es corta es breve y incluye descriptores que hablan de soy capaz de respetar las culturas y los valores de otros profesionales de la salud entonces eso implica que dentro de nuestras simulaciones ponemos esa cultura y esos valores no sé si se fijaron que en la foto de los instructores teníamos a alguien como con un turbante él tiene una cultura especial y entonces dentro de esa lógica vamos poniendo lo que cada uno cree yo hago también un proceso de selección donde no discrimino y además intenciono representar lo que es la diversidad étnica gente de género y cultural en cuanto a religión que son los tres aspectos con los que estamos mirando y trabajando y los alumnos son muy autocríticos respecto de qué tanto creen que avanzaron y qué tanto creen que no y dónde les parece que les es más difícil y dónde les es difícil es aplicar prácticas de liderazgo que favorezcan una práctica colaborativa porque todavía les cuesta eso pasa en el 25% de los casos más o menos en la primera columna más grande de los verdes eso ocurre porque en el fondo esto de no voy a hablar en voz alta le ocurre una proporción no menor de estudiantes de las dos carretes no hay una diferencia entre las enfermeras y los médicos están acostumbrados a su grupo con el que han compartido carrete con el que han compartido un montón de cosas y no a los otros compañeros y ocurre también en esto de soy capaz de involucrar a otros profesionales y es por la misma razón porque tienden a trabajar con su equipo con su color de uniforme y no con el otro color de uniforme ¿me siguen? y eso ocurre entonces es como un 25% de toda la población de alumnos que hemos tenido en el año 2023 cuantificado desde los números y en la foto igual se observan las mismas caras de alegría de felicidad de rendizaje y se observan en el fondo estas dinámicas de esto fue bueno lo pasamos bien aprendimos de esta situación disfrutamos de este espacio ¿qué hicimos ahí? no inventamos la rueda reciclamos porque no invento ninguna bauta yo busco que alguien la haya hecho porque soy floja así ya dije eso las reciclo las adapto y las valido si no están validadas si están validadas también las voy a ocupar porque no tengo para qué gastar energía luego busco competencias que pueda desarrollar con simulaciones transversales a todas carreras y las pautas claro porque la misma pauta de trabajo en equipo que ocupo aquí me sirve para allá y entonces tengo mi eje de competencias transversales con una validación y la de competencias igual en las de razonamiento o en las de procedimiento puedo tener diferencias y en las de procedimiento ocuparemos las que son comunes cuando son comunes diseñemos los talleres a lo largo del currículum para que la secuencia sea lo más continua posible pero si cumplen los longos con que desde los niveles iniciales sino que cuando es necesario en la justa medida y hacemos talleres horizontales y ahora les voy a contar otra que es bien ridícula pero es muy adecuada a Chile hay una simulación en cuarto y quinto en el curso de emergencias y desastres que se llama terremoto en el valle terremoto en el valle significa que en el valle del que donde nosotros vivimos hay un terremoto y el valle está constituido por muchos cerros y muchos valles y entre un cerro y otro cerro hay un puente y en el puente en un terremoto perdimos el puente o terremoto en la costa y después del terremoto en la costa lo que ya pasó la última vez en esa ciudad en el 2017 no son tantos años atrás que los cabros acuerdan en que el agua llegó hasta el McDonnell y eso también se acuerda porque ahí deben haber estado terremoto en el valle que se hace de la siguiente forma una sala con una mesa como esta varias sillas alrededor todos los alumnos han pasado por el curso de emergencias y desastres todos los de todas las carreras y tienen radios satelitales una pantalla donde mostramos noticias y cosas así y teléfonos y simulamos que esa es la oficina nacional de emergencias y desastres regional y entonces los profesores que están en otro lado les grabamos con un video para ver qué es lo que hacen los profesores que están en otro lado los llaman y les dicen terremoto en el valle usted tiene que y le van describiendo como si fueran una oficina de regulación que tiene que distribuir qué recurso para allá qué recurso para acá qué esto y esto y otro esa es una competencia transversal sí porque ahí lo que hay que saber es cómo gestiono un desastre cómo movilizo recursos cómo organizo las cosas y cómo vuelvo a priorizar cuando cambio qué zona es para volver a criticar la zona no fue en un centro de simulación ¿cierto? sería zona cero ¿a dónde? ¿qué zona cero? si tengo interacción humana ¿qué necesité? una radio satelital basta con que me consiga una radio una cuestión que usa un boquito y no sé algo ¿qué construí? ¿una realidad compleja o simple? compleja ¿tuvieron que desplegar competencias complejas? tuvieron que desplegar competencias complejas ¿es una simulación de zona tres y cada uno está en su rol? sí porque no hay rol el rol en el fondo es sabemos gestionar puede ser auténtica claro porque está en una sala y así van a estar en ese mismo contexto y sin embargo si yo la midiera en esa ropa que es estrecha diría que es zona cero o que no es nada y estoy desarrollando una habilidad compleja ¿y por qué digo esto? porque no necesitan un mono y no necesitan un gran centro de simulación necesitan entender una competencia que puedan desplegar con lo que tienen si lo que tienen es ¿puedo provocar una situación de pensamiento? pues bien ese es el punto y para llegar a eso lo que necesitan entender es ¿qué situaciones hacen visibles los roles? ¿qué situaciones hacen visibles las responsabilidades? ¿qué situaciones permiten movilizarse hacia ese lugar? ese es un libro que no lo escribí yo yo lo edité nomás pero yo llame a harta gente y le dije ayúdame con esto yo llame con todo otro que también le presentan bueno para decir todos tienen ideas todos tienen una lógica de pensamiento y a todos les funciona que estemos partiendo o no estemos partiendo es una cuestión en la que nosotros nos queremos sentar o no es un libro que escribimos porque creímos que había un vacío nos enseñan mucho de briefing pero no nos enseñan cómo partir uno, dos, tres, cuatro para armar un currículo es absolutamente gratuito felices de que lo puedan ocupar y hay hartas manos metidas ahí de toda Latinoamérica sobre todo si alguien quiere escribirme me tiene que mandar como cinco correos porque me demora en contestar esa es la verdad y si no contesto no te va la onda es que se me olvida y no contesto los correos los fines de semana ni después de las cinco porque le enseño a los alumnos que para la casa no nos llevamos nada más que el cansancio para tratar de que se nos pase y porque creo que si hay un cambio cultural que tenemos que instaurar es el de respeto a nosotros mismos a nuestro cuidado y a nuestro bienestar y a nuestro t finns pero no nos llevamos a la nuestra un cambio cultural y a nuestro tienda nos llevamos a ver y a nuestro tienda